Pues buenas tardes a todos, soy Traxmon, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campañita con el poder africano, con el Congo. Tenemos que conquistar toda África, nada más y nada menos, es una tarea ardua. Me habéis dado un montón de consejos, yo os los agradezco un montón, entre ellos sugerencias de primeras ideas. Yo creo que estáis bastante a favor con pillar exploración en algún momento, lo cual mola porque vamos a colonizar. No sé si iremos a América y tal, ya sabéis que el objetivo principalmente es África, pero bueno, ya veremos. Y sobre todo innovación, no innovación yo creo que va a ser la clave de primeras, pensadlo chicos, un descuento enorme al coste tecnológico es brutal para este país. La cantidad de puntos que nos vamos a ahorrar, la cantidad de puntos diplomáticos que vamos a tener. Lo que se extienda más rápido en la institución está bien, no sé si esto hace que sea más barato cogerla, creo que no. Pero bueno, eso no debería ser un problema el tema del dinero. Y luego finalmente los costes de consejero que ahora mismo, obviamente dar un poquito igual en esta fase de la partida, pero conforme se da la partida, va a ser importante tener consejeros más caros para generar más puntos. Eventualmente ponernos en 5 y que sean más baratos, pues como podéis entender va a ser la polla. Me ha dicho también que viene muy bien basalizar mediante la diplomacia. Entonces esto quiero verlo bien porque no sé hasta qué punto estarían dispuestos, quizá los países más pequeños sí, a basalizarse diplomáticamente. Porque yo creo que en general tampoco hay mucho plan. Impuesto base, no sé. De momento vamos a continuar conquistando lo que nos atañe, que es esta zona. Bueno, puedo completar la misión de los grandes ingresos, vale, pero ya dijimos que hasta que no fuéramos a hacer edificios era un poco absurdo. Vamos a integrar al país este que estamos integrando, que son... Tendría que haber grabado dos capítulos seguidos. Es que lo suyo cuando graban, cuando nos toca grabar, que esto lo he hablado con otros tíos del YouTube y tal. En general, cuando nos toca grabar, lo que hacemos es grabar dos o tres capítulos seguidos. Y diréis, ¿por qué hacéis esto? Porque cuando grabas un capítulo y al día siguiente otro, o grabas un capítulo y luego tardas varios días en grabar, tienes como... no te acuerdas exactamente de cómo está la partida. En cambio, si lo grabas seguido, pues ya estás con la mente muy puesta en la partida y sabes exactamente lo que estás haciendo. Lo malo de eso, obviamente, es que no puedes reaccionar tan rápido al feedback, que es un poco algo que quiero hacer con esta serie, estar muy pendiente de vuestro feedback y tal. Entonces, la idea es esa, ¿vale? Estar pendiente de lo que me digáis y jugar esta partida un poquito juntos, ¿vale? Voy a priorizar el clero aquí. Me gusta más ganar dinero por impuestos ahora mismo. De hecho, ganamos más dinero por impuestos, aunque no pillamos el bonus. Sí, tenemos un 15%, pero no aparece aquí reflejado. Propiedad de tierras de la corona. Hay que pillar tierras de la corona. Va a haber rebeldes. Seguramente vamos a subir la lealtad. Un poquito la lealtad, la moral de estas tropas. Y vamos a llegar a ver dónde aparecen. Vale, a ver si llegamos. No, no llegamos. F. Creo que me podría haber fijado dónde aparecían. Pero bueno, ahora se me muere el general. Vamos a poner un general de oficio. Al menos que este tecnológico nos han dado. Lástima que eso no saliera antes. Entonces, luego está el tema de convertirnos o no. Me dijo Pau Sole, creo, que hay otro logro. Que es tener 10 erictos tribales. 13 cultos disponibles como una nación fetichista. No sé exactamente cómo se consiguen más cultos. Igual es conquistando ciertos sitios. ¿Puede ser? Realmente no sé cómo funciona la fe de fetichista. En el juego la mayor parte de África es clasificada como fetichista. No me da mucha información eso. Ese dato. Pero bueno. Vale, en cuanto integremos a este tío seguiremos conquistando. El tema es... No tengo... Reclamaciones contra este tío. Vamos a hacerlas. Y contra esto yo creo que tampoco. Entonces el tema de la... O sea, me mola el tema de hacer base a ellos diplomáticos. Pero es que no sé si los podemos hacer. O al menos estos no. Quizá cuando estemos muy tochos, sí. Y no me habéis dicho que hay que aliarse a algún católico sí o sí. Que algo interesante, por ejemplo, sería Francia. Para petar a Castilla y a Portugal si han entrado en África. Y eventualmente petar a Francia, ¿no? Sería un poco el plan. ¿Qué queda africana? Habría que tener tres provincias de oro. Modernización. Esto es cuando dejemos de ser tribu. Ok. Pero ya veis que la tecnología es carísima, chicos. Es una locura. Eventualmente tendremos que pillar las instituciones. O sea, no nos queda otra. De hecho, es que no sé ni si tenemos el feudalismo. No, es que ni siquiera tenemos el feudalismo. O sea, fíate. Luba, en cambio, lo tiene. Luba, en cambio, lo tiene. Vale, pues esto hace que de repente sea mucho más importante conquistar Luba. El problema es que no vamos a poder pillar... No vamos a poder pillar el casus peli rápidamente. Pero bueno, estamos entrenando. Lástima un poco este ejército también. No poder entrenarlo. Quizá le pongo al monarca. Pero no puedo hacer instrucción aquí porque no es mi territorio. Pero bueno, eso lo vamos a solucionar rápidamente. Voy a ir metiéndole red de espionaje. Y así cuando seamos vecinos le meto... Las moviditas, ¿no? Vamos a cancelar estas subidas de relaciones. Y así cuando seamos vecinos le metemos... Varias reclamaciones. Lo conquistamos y así podemos integrar rápidamente el feudalismo. De modo que no nos fastidie especialmente. No sé cómo lo habrán pillado estos tan pronto. La verdad no tengo ni idea. Igual han debeado alguna provincia a muerte. Sería gracioso. No sé exactamente qué habrán hecho. Pero bueno. No pasa... O sea, se hace lo que se puede, ¿no? Aquí creo que voy a perder... Sí. Sí, voy a perder los 10 de prestigio. Me duele. Pero no quiero que se me muere ese tío. Ay, la flota está dañada. ¿Saco a marineros? No tengo suficientes marineros. Qué putada. Vale, pues meteremos los barcos a... Meteremos los barcos a... A prepararse lo que haga falta cuando... Cuando podamos. No nos queda otra. Se ha mejorado bastante el general. Which is... Kindergut. Vale. Esto se va a integrar ya. Ahí está. Vale, sacamos prestigio. Muy bien. Y ahora hay que meterle reclamación a esta gente. No están especialmente de veados, tío. Pero bueno. Vamos a meter estados. Por supuesto. Vale, entonces hay que atacar esta peñita. Eh, ¿cómo estamos de tropas? Nos pasamos. Estamos bien. Estamos bien. Creo que no sé si tenemos tanta pasta. Aliados con Cuba y Marabi. Cuba son estos. Y Marabi no tengo ni idea de quiénes son. No los veo. Marabi están aquí. Vale. Vale, pues voy a destinar estos 3.000 hombres aquí. Realmente vamos bien con estos incluso. Vamos a meter un claim más a esta gente. Y vamos a pillar moral. Moral. Estos que vengan aquí mejor. Como huyen. Como se mueven a la frontera sabiendo lo que se les viene. Se mueven, eh. Pues yo me muevo también. Vale, me gusta declarar el primero de mes. Pero bueno. No es posible. Vale. Cuba aquí. Esperemos que no huyan. Y aquí en principio les pillamos. Y Cuba aquí. Perfecto. Joder. Vale. Pues Marabi no sé qué hacer con él, tío. Molaría basalizarle un montón. Ya ves si molaría basalizarle. No sé si podemos llegar ahí. Yo creo que sí. Vamos a hacer los asedios. Intentamos invadir Marabi. Porque basalizarle sería bastante, bastante clave. A ver. Estaremos seguramente un poco. Sobreextendidos. Bueno. Y sin él un poco. El problema es que están siendo invadidos por Mutapa, ¿no? Bueno. Pues ahora que irá por Mutapa eventualmente. No pasa nada. A ver. Aquí quiero un poquito de Fulanex. Sobre todo en el caso de Luba. El resto me da un poco igual. Pero Luba sí que le quiere hacer Fulanex. Cuanto antes, además. Queremos pillar la institución. Para que no nos puteen tanto con el avance tecnológico. Lógico. Y luego pues ya... Ya veremos qué hacer. Pero de momento... Eso es lo que queremos hacer. Estos son independientes, ¿verdad? Y estos... Estos son mis vasallos. Vale. Hacen reclamaciones. Ahí se lo podríamos dar ese territorio. Vale. El problema es que seguimos en guerra con Maravi. Y le han liberado cosas. Vale. ¿Podría llegar a Maravi? Sí. Pues vamos a Maravi. Lo vamos a baseizar. Me parece un base de puta madre aquí. Estamos bien de relaciones. Y aparte tenemos que llegar al 100%. Así que... Vale. Una tecnología. Es que no sé si la quiero pillar, ¿sabéis? Porque si pillamos la institución... Nos va a ser muchísimo más barata, tío. Es que podríamos pillar la institución, ¿eh? Vamos a poner aquí el... El edicto de... La institución. Así no llegan demasiado débiles nuestras tropas... Porque no estamos encontrando nativos... Que son más rivales que nosotros. ¿Cuál es el límite? 1.600, tío. Estamos bien. Vale. Llegamos muy débiles, ¿eh? Uf. No sé si podemos, tío. No es que no podemos. Me merece la pena esto. Desbloqueamos el culto islam. ¿Puedo darle paz blanca? No es para que tuvieran 6.000 hombres. Bueno, habríamos ganado de no haber llegado tan débiles. Vale. Vamos a hacer una cosa. Contigo puedo hacer un full anexas individual. Vale. Y pillarte todo el dinero. Vale. Y a ti, pues lo que buenamente podamos. A ver, si pasan unos meses suficientes, pillamos el 100%. Realmente esto me da más igual. Anexionármelo ahora. Vamos a hacer así. Porque lo que quiero es pillar a estas provincias que tienen la institución. Ahí está. Vale. Vamos a hacer los cores. Los core. Y tío, creo que estos hombres no van a volver vivos a casa. Vamos. Nah, no vuelven vivos ni de coña. Se nos muere el estadista, lástima. Vale. Era previsible que nos iban a aniquilar ese ejército. En el... Yendo como estaban yendo las cosas. Lástima no va a serizar Mutapa. Pero bueno, la posibilidad. Si ahí sabéis. No es el fin del mundo. Vale. El tema es la institución. Ahora tenemos algo de presencia. 2 de 26 provincias. Aquí vamos a meter también el edicto. De la institución. Vale. ¿Y qué porcentaje? O sea, ¿cómo sube esto? 0,57 al mes. Estamento noble leal. El estamento noble ha de ser leal. Le puedo dar cositas. ¿Qué nos pide la nobleza? La opinión de Mutapa. Ha de ser de 100. Me gusta. Vale. Y eso por algún motivo va a cerrar el feudalismo. Así que no nos quejamos si lo hacemos. Vale. Ganamos un poquito de dinero. Vamos a entrenar. Y haremos más tropas. ¿Vale? Hay que hacer más tropas. ¿Sí o sí? Y los gremios estos son desleales. A ver. ¿Pueden llegar al 100%? Sí. Bueno. Al 100%. Al 100. ¿No? Mientras hacemos los cores. ¿Y cuándo podríamos integrar a otro vasallo? En el 76. Que yo creo que será loango, ¿no? Que igual nos ayuda un poquito también con los marineros. De hecho estos, bueno. Y a este le podríamos invadir. Le invadiremos pronto. En cuanto hagamos los cores probablemente invadamos a este. Y eso hay que hacer que la nobleza sea leal. Leal entiendo que es que esté al 50%. O ya. ¿Ya es leal? ¿Al 40% es leal? No. Estamento noble leal. Presente. Sea al 50% entiendo. Quizá más. A ver si cuando se complete esto... Lo vemos. Ah, le puedo dar más cosas si no, ¿eh? Si hace falta darle más cosas. Le podemos dar derecho de consejo, por ejemplo. Con este consejero militar. Estas cosas están bien. Se lo puedo dar, tío. Y monopolio yo creo que no. Más relaciones diplomáticas. Hombre, eso estaba potente en verdad, ¿eh? Supremacía sobre el reino tribal. Los estamentos pueden perseguir planes en cualquier momento. Nada, vamos a pillar eso en el momento. En teoría, el equilibrio es de 50. Vamos a ganar opinión. De la gente. Que viene bien contra las coaliciones. Podemos estar rebeldes, ¿eh? Por cierto. Igual es que esto no era Estado. A ver... No, tío. No conseguimos lo del estamento noble leal. 0,57, 35. Puedo poner este de disturbios. Me gusta. Y este mejor de relaciones. Vale. Habría que hacer algo más de tropas. Vamos a hacer cuatro señores. Por lo menos. Nos han descubierto aquí. Hacemos un claim. Y lo traemos de vuelta. Vamos a hacerle reclamaciones a esta gente. Que la tiene nuestro vasallo en realidad. Pero bueno. Esto no lo queremos pillar. Y esto hemos hecho que se iba en el 76. Aún quedan cinco años para integrar a alguien. Vale. Y aquí hay desgaste. Vamos a una zona que no haya desgaste. Esto va así. Me da 90. ¿Ahora en cuánto se queda? Sea leal cuánto será, tío. En 50, espero. En teoría, leal es por encima de 30. En mi opinión. Pero bueno. A ver si... Tiene que ser más alto o alguna cosa así. 15 de lealtad. Nada. Adyacente tiene feudalismo y estamento noble leal. Pero eso no es como de... Cuando los estamentos... De los estamentos antiguos. Quiero decir, ¿cómo coño pongo aquí yo estamento noble leal? No puedo. O sea, eso se podía hacer antes. Entiendo. Pero bueno. A ver, yo qué sé. Y otra vez, ¿podremos tener la institución medio pronto? Está al 25. A ver, ¿puedo desarrollar cuánto daría? Un 1. Pues claramente no compensa. Claramente no compensa. Y claro, si me expando más, como que no apetece, ¿no? Nada, no nos pueden durar mucho los consejeros, tío. Qué locura. Vale, estamos ganando 2. Podríamos intentar integrarlo a algo. Este tiene reclamaciones. Ya no tiene reclamaciones aquí. Yo tengo en lugo. Nada, maravis la polla, tío. El problema de pillar, de pillar maravis es que serían nuestras directamente las minas de oro, que es algo que necesitamos también. O sea, yo quiero pillar el feudalismo a cualquier precio, tío. Mira, aquí ha aparecido el feudalismo también. Bueno, aparece en todos los países menos en el nuestro, ¿qué? 31. Pero el estamento noble es leal. Yo estoy seguro de eso, tío. Estamento noble leal. Flipas. Igual tiene que ser súper alto esto, tío. Pero es que no le quiero dar nada más. Bueno, en plan, le podríamos dar el monopole ganado. O sea, en 64. O sea, no llega a 70. Pero bueno. Le podríamos vender títulos. Pero es lo que digo, tío. En plan... Pa' aquí. Mira, este es barato. Este es barato, lo ponemos. A ver, una mala podemos hacer aquí lo del comercio. Mira, la nobleza ha perdido el lealtazo. O sea, tío. Estamos cerca de poder. En cuanto a aparezca una provincia más. Una provincia nuestra. Lo que pasa es que tarda bastante el cabrón. A ver, aquí está avanzadillo. Realmente es medio safe invadir todo esto. ¿No? O sea, yo diría que sí. Hay algunas claims. Así bajamos también un poquito la expansión agresiva, chicos. Estamos un poco calentados. Oh, una revuelta. Oh. Vale. No esperaba perder. Honestamente. Bueno, nuestro profesionalismo es bastante alto. Deberíamos ir pillando alguna cosita de aquí, ¿ya? Bueno, estamos cerca del cap de diplomático. Eso no me hace mucha gracia. Y hay que gastarlo en algo. Pero es que no quiero hacer esto, tío. Qué rabia me da. Podemos empezar a integrarlo a algo. No avanzará, ¿no? Junio de 78. Reputación diplomática menos uno. Tenemos un menos tres de reputación diplomática. ¿Cómo se nos queda en menos uno? Bueno, mira, se va integrando. Vale. No esperaba yo que esto fuera ahí también, la verdad. Si no lo habría hecho antes. Meter una fortaleza o... Desarrollar esto. Me convence más meter esto. Un poquito más de ingresos por comercio. Ya veremos cuánto cuesta la institución. Si hay que vender títulos, nos vendemos. No le cuesta nada. Si es que la pillamos. Vamos a llegar al cap, tío. Me da un poco de rabia desperdiciar puntos así. Pero es que está el 71. Y es que de veares carísimos. O sea, paso tres pimientos. Y aquí nos dan uno. Un dos. Aprox. Nada, tío. Nos vamos a poner en el límite. Lo que yo quería evitar. ¿Cuánto nos cuesta? 940. Es que desperdiciamos tanto. Va, me da igual. Vamos a devear la capital y ya está, tío. En plan, lo prefiero. Así es como que no duele tanto. Pero curiosamente aquí pillamos un 3%, pero no se desarrolla. Y ahora en cuánto se queda el precio, también os digo. Está disponible el feudalismo a partir de 1066. Que anda como paradoxo es muy de volver a sus propias fechas. Con una provincia bastante buena tienen, ¿eh? Así acumulamos dinero y podemos pagarnos la institución sin... Vale, terminan las trubas. Digo, que así acumulamos dinero y podemos pagar cositas. Vale, siguiente reforma de palabra. Modificar de mantenimiento terrestre o... Más de una religiosa y menos coste de estabilidad. Vamos a pillar menos mantenimiento terrestre. Obviamente. En plan... En plan... ¿Acaso hay otra opción? ¡Ey! Ha aparecido en Legüena. Porque lo han asimilado en nuestro país, vecinito y amigo. Y aquí por casualidad avanza... 0.57 al mes. A ver, lo podemos acelerar un poco. Para hacer un par de clics. Es que avanza súper lento. Hacemos algún click. Me duele, ¿eh? Mira, ni que sea lo aceleramos un pelín, tío. Integrar loango. Let's fucking go. Vale, ¿cuántos marineros sacamos? Gasto, tío. Voy a cargarme estos barcos. Y estos los ponemos a comerciar. A ver cuánto aguantan. Alianza de Buganda y Zambe. No te voy a dar alianza. No voy a dar alianza a nadie de momento. Salvo que la necesitemos por algún motivo. O pensaba que era un cañón. No sé por qué por un momento he pensado que era un cañón. Ah, claro. Ahora la mierda es que al integrarlo a algo... Igual que una provincia más no nos vale. Conquistamos a estos y a tomar por el culo. Aliados con Luba. Vaya, vaya, vaya. Así que Luba. Impuestos, si es claro. Vamos a pasar del límite. Vaya. Kasange mismamente. Vamos a pasar del límite. Vale. Perfecto. Pues... Creo que Fulanex a los dos. Por el tema de la institución. Mierda. Me paso del límite este. Vamos a meter un poco de producción aquí. Ya está. Asiad con la paz y los cores. Como esto hay que gastarlo igual, ¿sabéis? Quiero el dinero de Luba. Quince de oro. No es mucho, pero bueno. Es algo. Y aparte ahí tiene institución también. O sea que... Ni tan mal. Ey, todo tu oro. Vale. Y a ver cómo se queda lo de la institución ahora, tío. Trescientos ochenta y uno. Vale. Vale, vale. Pero vamos a esperar a que se meta en alguna provincia más y tal, ¿no? O sea que... Lo veo bastante decente. Tú puedes entrenar aquí, ¿no? Vale. El renacimiento, tío. Es que si nos quitamos un 50%, flipas, tío. Si vendo, son doscientos. Vamos a vender. Pillamos esto. Esto, 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 esto. Por un breve tiempo vamos a estar decentes tecnológicamente, chicos. Por un breve tiempo. Y bueno, no está para pillar las siguientes sin que duela demasiado. Las siguientes tecnologías. La medida de lo posible y tal, ¿no? Yo creo que sí. O sea, ¿cuánto costará? Setecientos. Algo más. No duele tantísimo como antes, ¿no? Al menos. O sea, duele. Obviamente duele. ¿Qué nos da, por cierto? ¿Qué nos da, por cierto? El feudalismo. No me he fijado. Más líderes y mantenimiento. Qué bien. Qué bien. Y aquí no hemos conseguido nada, ¿no? Dos aliados hemos de hacer para esta misión. ¿Podríamos enterar a este? Ah, estamos bien. Yo qué sé, tío. Vale, voy a poner... Consejeros. Zanbe. Si este no nos sirve de nada. Vamos a subirle relaciones. Y a este unas reclamaciones. Alida con Mutapa, no, carajo. Que no sé quiénes son. Y aquí podríamos expandir a nuestro vasallo. Vamos a pillar las siguientes tecnologías a pelo, yo creo. Porque pillamos las ideas nacionales. Y eso es bastante decente. Mutapa está bien, tío. Tecnológicamente. De hecho, está muy bien. ¿Tiene el renacimiento o algo? No. ¿Podríamos pillar el renacimiento? No. Igual debe ando. Ojo, eh. El tema sería entrar aquí cuanto antes. Y empezar a ganar dinero a lo bestia. Con las minas de oro. Creo que es lo suyo. Si esto lo vamos a pillar todo a pelo. Además, ahora que iba a ser diciembre. Esta duele un poco. Vamos a esperar al menos 5%. Claro, es que curiosamente... Diplomática estamos bien, pero el resto no. Creo es de África Occidental. Si no, vamos a entrar en el lore. Y aquí caballería ligera. Creo que esos ya estaban. Vale. Vale, vamos a pillar lo que hemos dicho. Ideas de innovación. Y la siguiente será la exploración, ¿vale? O sea, no nos pongamos nerviosos que pillaremos exploración. Sé que algunos queríais exploración sí o sí de primeras. Pero bueno. Eh... Vamos a... Está bastante contento. Igual no hay rebeldes. Sí que había rebeldes. Siempre hay rebeldes. A veces que me la juego con los rebeldes y tales. Porque a veces se gana, ¿eh? No es que esté yo especialmente loco. Habría que hacer aliados, tío. ¿Extiende el monopolio el ganado? Creo que sí. O sea, me da un poco igual. No me va a suponer mucho especialmente. Así que... Buganda. Y Killua está por ahí también. Mira, Killua no ha oído hablar de nuestras infamias, tío. Eso está bien. Eso está bastante, bastante bien. Eh... No tienes claims, bro. Puedo marcarle... Si tiene toda esta zona deseada, pero no hace claims el perro. ¿Tú estás aliado con alguien? Carabue. Es que no sé quién coño es Carabue, bebé. Si lo supieran, diría, eh. Vale. Mira, son estos de aquí. O sea, el tema es si o sí vas aizar Marabi, tío. Dime que no eres vasallo. Esto sería la prioridad absoluta, tío. Tampoco nos morimos por... Si no lo vas aizamos, ¿no? Pero... Ahora habría que tomar toda esta zona. Y pierda Marabi, claramente. Bugha está aliado con... Buganda. Es que me la suda es bastante, bro. Si podemos tirar solos, yo tiraría solo. Por mucho que estén las misiones y tal. Lo que no sé es si convertirnos al cristianismo, tío. Ahí tengo mis dudas. No sé si convertirnos al cristianismo cuando llegue el momento. Pero bueno, decídmelo vosotros en los comentarios. A ver qué pensáis. Poquito más, chicos. Dejemos el capítulo por aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.